Música Ya están avanzando en el puente y están rápido haciendo porque no están demorando mucho a hacer el puente, pues ahorita ya casi termina, ya nos da facilidad de pasar. Nosotros teníamos problemas por nuestros hijos porque nuestros hijos estudian, caminan todos los días para acá, al centro de Yacomi, porque ellos estudian ahí. Entonces cuando el puente ya está demasiado viejo, nosotros teníamos muchos problemas, teníamos miedo que nuestros hijos a veces pasen algo. Estamos tan agradecidos con el señor perfecto porque esta obra para nosotros está muy bien. Música Claro, felices, todos contentos ya que se cristaliza esta obra muy importante, ya que es de gran beneficio para todos, para mejorar nuestra calidad de vida, para la agricultura, la ganadería, que esto es importante para poder transitar de la mejor manera. Música Música